¿Qué prefieres? ¿Halloween o Día de Muertos? En ese momento, Bárbara se petrificó al no saber claramente la diferencia entre Halloween y la festividad de la película de Coco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Halloween y qué? ¿Y Día de Muertos? Ay, sí te voy a preguntar. ¿Día de Muertos? No. A mí no me gusta festejar a los muertos. ¡Ugh! Tengo un gran respeto y admiración por las mujeres. Puta. A los remedios de mujer. Puta. No. Y hay dos. O sea, las que son hombres y se quieren hacer mujeres, no tengo ningún respeto por ellas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Quieren hacerse hombres, pues están fuera de base, mi amigo. Hijo de eso. La gente tiene que aceptar su realidad, como es. Ajá. O sea, el pobre ya lo hablamos. Yo estoy viendo que otras cosas me perdieron las noticias, pero creo que tenemos que hablar solo de Bárbara. Bárbara, una vez más, haciendo sus cosillas, así, sin conciencia de clase. Ricardo Salinas Pliego. En el ojo del huracán. No por lo de AMLO, ni siquiera por ese pleito. Eso no lo vamos a ver. Política. ¿Pagué? No, por ir con Adela Micha, güey. O sea, otra persona que va con Adela Micha acá afunada. Aquí hay un patrón, ¿eh? Y el beso de peso pluma. Entonces, esas tres cositas, ¿no? Les voy a enseñar el clip entero porque la señorita María, uno de ustedes, me hizo el muy amable favor. De hecho, en el momento en que se hizo esto viral, lo de Bárbara Regil, me lo mandó. Y me mandó el clip con un poquito más de contexto. Espera, ¿dijiste contexto? Vean, dos minutos de video de puro contexto, bro. ¿Por qué? Porque al parecer estaban hablando de Acapulco y de la nada no sé por qué llegó a Halloween y fue cuando dijo, ¿cuál es la diferencia? Entonces, pues sí, eso es lo que venimos a ver hoy, damas y caballeros. Vamos a lucrar una vez más porque a la gente le gusta, le gusta más que nada saber que las personas con mucho dinero la cagan, la cagaron. Es correcto. Pero dos veces, por alguna extraña razón, les interesa mucho ver qué tengo yo que decir al respecto. No sé por qué, honestamente, yo jamás me haría caso a mí mismo. O sea, ni yo no me haría caso a mí mismo. Ustedes menos. Soy un niño hombre, chico niño, que gasta su dinero en cartas de Pokémon y en figuritas de Kirby. O sea, ¿qué otra cosa? Les he dicho miles de veces. ¿Por qué te suscribes, mo? Les estoy diciendo que soy peligroso. Somos peligrosos para la sociedad. Estamos inculcándoles que estén en su casa, en su sillón, siendo hater de otros y ganando dinero con eso. Es lo mismo. Solo quiero ser uno de ellos. Es cierto. Vamos a ver entonces en qué se metió Bárbara de Regil. Que nada más dijo que no sabía cuál era la diferencia, perdón, entre Día de Muertos y Halloween. ¿Eso está mal? No. Probablemente, Bárbara, un poquito mal contigo. O sea, debes sentirte mal contigo. Los demás pueden valer pilín. Pero contigo es de, oye, solo con decir como pues Halloween es de Estados Unidos y nosotros tenemos el Día de Muertos, el primero y dos de noviembre. Creo que con eso. De hecho, todo nació por eso. Porque estaban preocupados por el padre de Bárbara de Regil. Bien, nada más. Ese va a ser el título del clip. Bárbara de Regil y su padre. Tan, tan, tan. Tres puntitos. Su padre está atrapado en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Si no han visto el clip pasado, literalmente el último clip antes de que es cuando hablamos de que July se falla solo a monetizar. Y ya me contaron igual que Hot Spanish es lo mismo. Si le va bien ese clip, mañana reaccionamos a eso igual. Porque hay que, jaja, dinerito. Bueno, es como una excusa. Es que no quiero. Me siento a veces Peter Pan. En decir como, sí, sí, a gusto por dinero. Como que me pinto de villano. Pero realmente yo sí quiero dar mi opinión respecto a esas personas de las nables. Es la verdadera razón. Y le tengo que pagar a Sam. ¿Qué fundas dinero? Leí los comentarios de tu clip y están diciendo, por lo menos tienen la intención de ayudar. Ah, sí, los vidas ni la... Pues sí, pero grande la ayuda, ¿no? De ir solo a... Más bien... Sí, es un muy tonto. ¿Para qué debatirlo? ¿Sabes? Para qué contestarle. Sí fue a ayudar muchísimo. Hizo muchísima ayuda. Dio 500 pesos a cada persona donde no puede usar nada con ese dinero. Sí, pero algo es algo. Es estúpido. Es estúpido. Pero también es tonto. ¿Por qué le distrae a la gente? No, déjate de la gente. Mi papá está allá. ¿Cómo? Déjate de la gente, güey. No tienes idea. Mi papá está allá. Y él vivía en un departamento piso 18. 400 metros cuadrados. O sea, era tan grande el depa que los ventanales cubrían de este a oeste. Obviamente pasó el huracán y destruyó el departamento. ¿Lo puedes creer? Mi papi estaba de vacaciones en Acapulco. Mi papá. Ahí, me dieron miedo mis ojos a ver. ¿Y qué más? ¿No crees? Sí. ¿Ha tenido comunicación con él? Apenas pudo hablar con él hoy y me habló. ¿Qué dijo? Pero, ajá, le está diciendo que apenas y logró hablar con él. Que digo, sí es un poquito alarmante, ¿sabes? Pero creo que no se veía nada preocupada la señorita. Pero digo, puede ser que tenga un buen control de sus emociones. Tantos años de creerse que ha logrado todo a través de su propio mérito. Le han dado la sabiduría para saber que tiene el poder de manifestar. Y si manifiesta que su papá estará bien, estará bien. Y seguramente es lo que ha estado haciendo desde el huracán. Ha estado decretándole al universo. Hoy vamos a crear un chat con el universo. Abrió su chat de WhatsApp. Metió a papi Dios. Lo sacó. Solo estaba ella con el universo. Para pedirle que su padre esté bien. Entonces, por eso está muy despreocupada. O puede que esté mentiendo un poquito. Y Chance está buscando un poquito de puntos de solidaridad con los demás. Y de alguna manera, convertir este tipo de tragedias parte de ellas mismas. O sea, que se traten de ellas. De mí. Que traten de mí las tragedias. Dirás que jero, pero es que sí lo soy. ¿Qué les digo? No, o sea, puede ser. Esto al final, lo único que sirvió. Más bien, ella se salvó. De que estuviera diciendo algo de pobre de mi papá. Pobre de su departamento. Algo así. Que era una funa muy tranquila. Y de alguna manera, logró la manera de que volvieran a hablar de ella. Al decir que no sabe la diferencia de Halloween. Y de muertos. Ah, me voy a ir pasando para allá. Estás estorbando. Ah. ¿Cómo? Que le estás diciendo a mi hija. ¡Que estás estorbando! Eres un... Niño rata, güey. Niño rata. Ah, solo pausé. Y creo que Dios sacará. No creo que esté enojada por eso. Eh, apenas pude hablar con él hoy. Y no tiene agua, comida, nada. Está muy cañón. La casa quedó. ¿Se va a quedar allá? ¿Cuál es el plan que tiene? No, se le cortó la llamada. Creo que el domingo van a ir. Vamos a ir así. A ver quién va. Estamos viendo para llevarle comida y todo. Y más. Una amiga va a llevar camiones. Estamos recolectando para llevar a la gente. Pero a ver cómo pasamos. Oye, pero otro tema. Ya, qué bueno que tu papá, maybe, no tiene comida, ¿no? Pero, oye, se viene el día de muertos, ¿no? ¿Qué opinas? Un poquito insensible su respuesta, ¿no? Pues sí, mi papá me dijo que está allá. No tiene comida, agua, luz, gas. No tiene comida y agua. Digo, creo que desde ahí está bastante alarmante, ¿no? Porque, pues, un humano no se vive más de dos días sin agua. A lo mucho llegas a tres, pero ya acabas muy malito. Pero, pues sí, a ver quién va por él, ¿no? Es que yo tengo que trabajar. Yo tengo que dar clases los sábados. De una hora saltando con otras mujeres, diciéndole que son bien bonitas y guapas. Pero, pues sí, ojalá esté bien mi jefe. Bueno. ¿Quién tiene hambre? ¿Qué me preguntó? Y si solo, digo, no sé cómo es tu relación con tus padres. Pero podrás ir por él, ¿sabes? Podrás ir por tu jefe. O sí está muy complicada la logística. Puede que se la pase mejor que estar ahí en Acapulco sin agua. ¿Qué quieres, Halloween o Día de Muertos? En ese momento, Bárbara se petrificó al no saber claramente la diferencia entre Halloween y la festividad de la película de Coco. ¿Cuál es la diferencia? Halloween y qué. ¿Y Día de Muertos? Ay, sí, te voy a preguntar. ¿Cómo? ¿Halloween y qué? Día de Muertos, señorita. Ah, perdón, es que pensé que me has dicho Día del Solsticio de Invierno. Eh, pues sí, Halloween, Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween, Halloween. Día de Muertos, Día de Muertos es la película de Coco. Eh, Sempasúchil, Flores de Sempasúchil, Campos de Sempasúchil. Donde les cobran como 100, 200 pesos a las niñas por entrar para que se tomen fotos ahí. Sobretodo en mi nombre de Puebla. Porque yo estuve ahí. Lo llegué a pagar, si soy honesto. Pero porque tenía novia. Aún así lo hice. ¿Cuál? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué me preguntó? Ah, Pepe's Office fue de donde sacamos el clip de... Yo no estoy faking the funk, así soy yo. Pero, Halloween. Pues sí, ¿no? Esa es la que está en inglés, ¿no? Me quedo con la que está en inglés. Porque suena más chido. Y porque el Día de Muertos es mexicano, entonces asumo que está malo. O sea, porque es mejor lo que puede estar producido en el extranjero, ¿no? ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta, no? No. El Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos. Es que sí, también. O sea, me había olvidado el aspecto vibracional, positividad, positivo de esto que es... O sea, ¿por qué voy a estar celebrando los muertos si yo estoy viva y tenemos que celebrar la vida? Porque la vida es estar vivos. Y estar vivos es tener energía. Y yo soy energía. ¿Por qué tendría que ceder mi energía ante temas tan horribles y negativos como la muerte? No, no, no. Yo siempre estoy positiva. Por eso me va bien en la vida. Y porque mi marido me mantiene y es millonario. Pero eso no tiene nada que ver porque yo soy vida. Ay, no. Qué feo. Qué feo la muerte. Qué feo algo tan intrínsecamente parte de la vida como lo es el fin de la vida, que es la muerte. Algo absoluto. Inegable. Inevitable también. Que hasta en el pinche Rey León te lo enseñan a los niños, por Dios. ¿En qué momento ahora la muerte se convirtió en un tema de... Ay, no. Qué feo. El ciclo sin fin es el... Ciclo sin fin. ¿No? El Rey León. En el ciclo. El ciclo sin fin. Gran canción. El punto es de que eso te enseña el Rey León, que es el ciclo constante de la vida y la muerte. Y no hay nada que se pase al respecto. Y ahora, ay, no. O sea, digo, no que diga, yay, se murió gente. Pero es bonito el Día de Muertos porque es un día que los mexicanos nos damos para recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Porque luego la gente tiende a negarlos para no sufrir las pérdidas. La gente pretende o entra en trastornos que niegan la muerte. O se hacen una chaqueta de que están viajando o que... O simplemente saben que murieron, pero como no quieren volver a sufrir el dolor de la pérdida, prefieren hacer como que nunca pasó y no existe. O sea, saben que sí sucedió, pero nunca lo recuerdan. Y eso solo se acaba pudriendo el alma. Tu alma interior se pudre, sí, amiguita. O sea, cuando te reprimes, cuando reprimes emociones de ese nivel de energía, de esa magnitud cuántica de poder. Entonces, pues, está bonito tener uno o dos días donde podamos recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y le pones una ofrenda y recuerdas que es lo que más le gustaba y por eso le pones la comida que más le gustaba, lo que le gustaba tomar, etc. Eso es lo bonito del Día de Muertos, Bárbara. No solo porque tiene la palabra muertos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué feo! Como que siento que en vida. Como que siento que en vida, ¿no? Sí. Como que claramente trae ese discurso de ¡Ay, aprovechen sus familiares porque se pueden morir! Pero es como, sí, en vida, en vida, Bárbara, en vida, estamos recordando y celebrando a los que ya fallecieron. ¿Sabes? En vida lo hacemos. Porque ya muertos, pues, ¿ya qué? Ya no sabemos qué hay después de la muerte. Mientras o no, así es una manera de que también se mantengan vivos a través de la gente que los recuerda. El Día de Muertos, no. A mí no me gusta festejar a los muertos. Pues, qué triste. A mí me dará miedo si alguien me vea así, güey. Lo que es querer siempre tener la razón. O sea, antes de aceptar ignorancia de ¡Oye, ¿sabes qué? No lo sé. No lo sé, pero a ver, dime. ¿Por qué? ¿O qué recomiendas? Casi, casi. ¿Qué me recomiendas más a celebrar? No, pero qué feo lo de los muertos. No sé, ya hablando de mi pura ignorancia, pero intentando choricear y dar humo como si fueras el máster a la hora de vender un curso para ver si nadie nota tu ignorancia. Que no sabías la clara diferencia entre Halloween y Día de Muertos. ¡Oye, pero qué feo! Mejora a los vivos. Es inevitable que fallezca. Es inevitable y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Existe y seguiré existiendo. Envejecemos y morimos. Pero sí, bueno, ya me expliqué ahí. Más bien, es solo ella, te digo, intentando tener una vez más la razón y que parece como, soy tan profunda que a pesar de que no sabía la clara diferencia entre Halloween y Día de Muertos, te di la vuelta, te volteé la tortilla, pa. Ese es el poder de Bárbara de Regis, damas y caballeros. Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta. Yo soy muy así. Yo soy más de sí y hacerle caso a mis papás. A mi mamá yo le hablo. Pero a mi papá dejo que se petatee en Acapulco. No sé si se dieron cuenta. Pero qué bonito que, para hacer el contraste, hace rato, si es cierto, se me olvidó, que dijo que su papá le valía pito. Que se estuvo en Acapulco. Sí, 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 a ver si ahí mañana alguien va por él o le pasan agüita. Pero yo soy más de ver a mis papás antes de que fallezcan. Qué bonito, ¿no? No. Qué padre que no pueda ver ni siquiera la contradicción que dice en menos de un minuto. Amo esos clips. Qué bueno que estoy en este pinche domingo reaccionando para enojarme y hacer pinche una úlcera en la madrugada. Lo bueno es que tengo una magnum, una paleta ahorita que me voy a echar acabando esta en vivo mientras veo One Piece. No será bite, Bárbara. Ojalá fuera bait, mi amor. Ojalá fuera bait. Yo creo que el consejo de yo y mis otras personalidades aprobamos que no es bait. No es bait. No es bait. Bacamole me encantaría. Que ya que esté en el cielo, ponerle su coca y su foto. No. En vida. Pues no, ¿verdad? Digo, da igual que en vida. Chance era alcoliquillo, ¿no? Mi familiar y bueno. Hizo lo que se pudo. Me daba también mis coquillas ahí, pero también... No sé qué quiere llegar con esto. Es que está muy tonto, ¿no? Está muy tonto lo que está diciendo. O sea, ¿cómo que sí? Pero prefiero en vida. Sí, pero cuando fallezca, ¿qué vas a hacer ya? ¿No? O sea, yo también prefiero tener a mis familiares vivos, pero eventualmente van a fallecer. Nada más. Antes de seguir al siguiente chismesazo que es es misógino y machista el señor Ricardo Salinas Pliego. Me pregunto cuál será la respuesta. Veremos esta intermisión de este carnal que dice... ¿Qué? Nada más como hay como corte comercial, pero chido. Mi mujer es una extensión de mí. Mi mujer es una extensión de mí. Un machismo. Como mi celular lo es. Es como otro pinche objeto que sea, güey. A ver, es una extensión de mí. Como esté de cuidada mi mujer, es una representación de cómo yo me cuido a mí mismo. Porque es mi mujer. Es como tener tu coche bien pulido, encerado, limpio, aspirado, sin bush. A veces yo digo, oye, mi mujer, si se pone gorda, la dejo. De todas las fotos que tiene con su mujer, eligió la que está de perfil y con una blusa que es Versace. Ah, y él con reloxazo y joya. No, o sea, sí, hay que mostrar aquí todo el dinero que hay. Claro que la dejo. Oh, pero qué mala persona. ¿Es mala persona yo por tener un estándar mínimo mi mujer para que sea saludable? Sí. En no permitir que ella no haga ejercicio y coma bien y mantenerla en check para que sea saludable. Mantenerla en check. O sea, mantenerla como pinche perro, güey, controlando su peso. Tenemos un certamen, mi hijita. Acuérdate. No puedo estar permitido que te comas tu puto chocolate. Sí, oye, muchas cosas muy basadas, ¿no? Fuertes en los últimos 10 segundos. Sí. Malo sería, según él, según este señor, quererte tan poco que permitas que tu esposa empiece a tener hábitos no saludables y engorde y que tú no hayas hecho nada para detenerla en que comiera cosas que le hicieran engordar. Porque eso se vería mal reflejado en ti mismo. Ya. Manteniéndole en check, como dice él. En check. Bien checkadita. Se sabe que si sale de agencia ya pierde la mitad de su valor. Digo, pues sí. ¿Ya más años? Bro, tú eres la mala persona que permites que tu mujer esté gorda. What the fuck? ¿Quién es el villano en esta historia, chat? El niño güero que está criticando al hombre que está diciendo que tener a una mujer gorda es un símbolo de ser un hombre débil? ¿O no? ¿O acá el señor que está diciendo que tú eres el malo por permitir que el sabueso de tu novia engordara? Definitivamente yo soy el estúpido, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué me siguen viendo, güey? ¿Quién es ese? No sé quién sea ya. El clásico chat. ¿De verdad la quieres? La gente tiene todo mal en la cabeza. Y cuando llega un tío... También pueden haber ciertos trastornos alimenticios que puede ser que tu pareja esté bien pero si llega a suceder algo como, no sé, una pérdida o algún evento traumático en tu vida te puede desencadenar a unos malos hábitos. Y digo, puede que esté mal, sí, podría ser pero hay que entender un poco, ¿no? Que a veces no todos vamos a estar igual de fuertes como te sientes hoy en día, hermano. Van a haber cosas, eventos horribles fuera de tu poder que sucederá en tu vida y eso va a poner a prueba tu concepto de amor a ti mismo y qué tan duro eres realmente al enfrentarte a estas situaciones extemporáneas que te van a dar en la madre. Eso es lo que te va a hacer una verdadera persona y vas a ver quién realmente eres. Te vas a conocer ahí. ¿Qué te hace pensar que tu novia, en ese caso... O también existe algo llamado enfermarte, ¿sabes? Puede que te dé algún tipo de desbalance alguna enfermedad en la tiroides y te afecte hormonalmente y provoque esos cambios durísimos de peso. Son cosas que te pueden suceder que están fuera de ti. A todos nos pueden suceder. Es bastante común, pues. O sea, no común para que todos tengamos pero es una enfermedad bastante común para que mueva el peso. Entonces, ¿por qué serías tú el culero? O sea, hay que volver a plantearnos los conceptos de lo que es creer a una persona. La gente tiene todo mal en la cabeza, bro. Y cuando llega un tío como yo que tiene las cosas claras. Ah, un tío como yo, bro. Él tiene las cosas claras, güey. Él dijo, ven, claridad. Na, na, na. Na, na, na. Chaval, chiste, güey. Ah, bueno, pero sí. Él ya tiene resuelto. Él ya tiene la claridad, bro. Él ya resolvió el enigma de la vida. Al tener una buchona y se van a tener todo rentado, bro. Y tener un podcast de Red Pill con el que lucras con los otros hombres desesperados, güey. Porque de perdida los escuchas. A veces dices que ellos también valen la pena y se quieren, pero al decirle cosas súper misóginas, güey. Y cosificadoras. Pero hoy tú tienes que querer, bro. Sí, tú quieres. Y que dice la verdad. Oh, yo soy el malo. No pasa nada. Tirarme el hate a mí. Todo para mí. Solo que me hace más rico. Lo siento bien, rico. Se me para el pito. Digo, este, tú sigue tirándome hate. Es tirándome hate. Yo me sigo haciendo más rico. Tírame más. Claro que sí. La gente que dice eso es precisamente la que más le afecta a hate porque piensa que, erróneamente, estás haciéndole un hack a los haters utilizando tu psicología inversa de que yo te estoy autorizando que me tires hate. O sea, por favor, hermano, no me importa. Tanto no me importa que te estoy diciendo que lo hagas. Vamos, por favor, ¿qué tal? Diciendo como, jaja, pobres hates. Como les estoy quitando el poder de que no les autorizaba entrar a mi vida pero ahora les estoy autorizando lo van a dejar de hacer. Ay, muchachos. Pequeño muchacho. Son los que más les afecta. Aparte que no monetizas nada de tus haters. Monetizas de la gente que sí te ve porque dudo mucho que andes teniendo tantas visitas como para que sea rentable tener a tu ejército de haters que diario te echan caca comparado a la gente que sí te ve erróneamente por el contenido red pill que das de masculinidad positiva y que al final a ellos son los que les acabas metiendo el pito al venderles cursos de cagada de cómo aumentar su autoestima. Hazme tú el favor. Pues, bro, la perra vida te vuelvo a ver. Don Ricardo Salinasple. Cultura Pop, esta revista saca este clip de al parecer fuera de contexto entonces nosotros vamos a ver lógicamente el contexto de por qué el señor es misógino. Entonces vamos a ver. Vamos a ver lo que está ahí porque, a ver, corrijo al pendejo que lleva la cuenta de Cultura Pop. Dije por ellos. Bueno, para nada seguramente reafirmó que una mujer trans es hombre. Por eso comentó. Pero a ver, esto fue lo que se sacó de contexto y ahorita nosotros vamos a ver el contexto. Espera. ¿Ok? Porque, a ver, ¿qué seríamos nosotros sin estar comprobando nuestras fuentes? Y ver que lo que estamos diciendo es totalmente veracímil. ¿Veracímil? Que no hayan errores de veracidad, pues ya. Yo tengo un gran respeto y admiración por las mujeres. Son las mujeres. O a los remedios de mujer, no. Su careta. ¿Para los qué dijo? Remedios, 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 remedios de mujer, ¿qué? Y hay dos. Hay dos. O sea, las que son hombres y se quieren hacer mujeres, no tengo ningún respeto por ellas. Ups, Adela. Yo sé que tú estás intentando moverte con la chaviza y clavarte con ellos y ser siempre joven. Entonces, ¿qué opinas, Adela, de que esta persona dijo que las mujeres, los hombres que se vuelven mujeres no son mujeres? Estás bien, pecho. A ver, vamos a ver qué tiene que ver ahí. Obviamente, es que hay que especificar en el vocablo. Obviamente, jamás podrías decir que una mujer trans es una mujer biológica. No, nunca lo va a ser. Eso es innegable. Pero si estamos hablando del género femenino y lo que nosotros conocemos como lo que es una mujer, pues es algo que cambia de cultura a cultura. Es innegable estar diciendo que hay errores biológicos. Papi, te hace falta salir al sol y conocer otras culturas también, sobre todo. Estás bien, pecho. Y las que son mujeres y quieren hacerse hombres, pues están fuera de base, ¿me entiendes? ¿Señor? Yo iba a decir fuera de lugar. Estaban fuera de base, ¿me entiendes? Fuera de base. Lo voy a empezar a usar. Estás fuera de base, bro. Güey, valió la paz, güey. Estás metiendo a temas que no conoces. No te metas a temas que no conoces, Ricardo. Porque estás hablando por lo menos con una persona que es considerada especialista en esta área. Tú no lo eres. Tú no lo eres. Porque cada quien tiene que aceptar su realidad como es. Hay que aceptar su realidad. Pobres, ustedes nunca van a dejar de ser pobres. Porque si dejaran de ser pobres, yo no sería así de putre millonero como soy entonces. Nunca van a dejar de ser pobres. ¿Ok? Te digo, yo trabajo con muchísimas mujeres. Pero todas tienen vagina. Vagina real. Estoy intentando adivinar qué va a decir el señor. Yo pienso que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Claro, pero solo no se pongan a querer hablar de fútbol o querer, mucho menos, querer ser jefes de mis socios. Hay que respetarlas en ese sentido. Y sabes también que no hemos tenido las mismas oportunidades. Claro. Eso es verdad, pero creo que aquí falta un cacho de entrevista. Aunque no, porque son situaciones diferentes. No, ese es todo un tema de la igualdad y la desigualdad. Es como lo de medio un flashback, un déjà vu, al... No todos tienen las mismas oportunidades, pero sí el mismo camino. Pero lo que voy yo es que es... O sea, el... Es que no los medios, pero sí el... Lo que sí creo que todos tenemos es el... Como el... Es que sí potencial. Es que sí, me voy, o sea, lo autodefino como oportunidad. O sea, sí, sí, sí. Un camino más pedregoso. Bueno, al parecer dice que ellos, ¿no? O sea, claramente refieren a las mujeres trans. Bueno, ahí lo comiden que el señor. Eres una vergüenza. Entonces yo dije, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? De buscar la entrevista original y ver qué realmente quería decir. No vaya a ser que lo saquemos de contexto al don. No creo. ¿Verdad? No. De aquí a estos siguientes dos minutos es el contexto de las mujeres. Antes, qué raro, estaban hablando solo de él y de que es millonario. Ok, ok. Porque eres bastante estridente en redes sociales, ¿no? No creo. Lo que pasa es que mira, aquí no puede ser dejado, ¿no? Entonces... Aquí no puede ser dejado. ¿Aquí dónde, Ricardo? ¿Dónde estás parado, bro? Creo que no sabes dónde estás parado, ¿verdad? Estás siendo como el tercer hombre más rico de México. ¿Cómo que no sabes dónde estás parado para estar diciendo aquí nadie se puede estar dejando? O sea, ¿te sientes buleado? ¿Te sientes buleado, generalmente buleado? ¿El tercer hombre más rico de México se siente buleado por un don nadie en Twitter? Para estar justificando que se peleen en Twitter por eso. Es que de eso se está hablando de que eres bastante, como dijo, estridante, reluciente en redes. Porque se está peleando constantemente con gente en Twitter. Se te empiezan a insultar. La controversia con estas mujeres, ¿no? Ah, él solito para empezar sacó lo de las mujeres que ha atacado en redes sociales diciéndoles gordas y atacándoles por su aspecto físico. Es algo que hace muy seguido este señor, ¿eh? O sea, esto es real, esto es real. Y solito lo está sacando. Sí, y por alguna extraña razón se siente intimidado por los comentarios de gente extraña que no conoce, que no tienen ni 1.0.1% de su dinero. Porque, digo lo de su dinero porque él basa su mundo en cuánto dinero tienes. Por eso dijo lo del yate y demás. Y por alguna extraña razón este señor se siente atacado y vulnerable ante estas personas de Twitter. Porque se está peleando constantemente con gente en Twitter. Si te empiezan a insultar con tu paisana Sabina, con Citlaly, con tu querida amiga Laida. Tu querida amiga Laida. Híjole. ¿Ustedes ya pudieron detectar por primera vez o han visto alguna vez en su vida lo que es la sonrisa de un tiburón con ojos muertos? No. Híjole, pues hay que poner más atención. O sea, es un hombre bien informado, ¿eh? Hasta Laida ve. Bien. Es chismoso el señor. Así es, Adela. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque en todos uno de los casos ha habido agresiones puntuales y personales en contra de mí y no voy a quedar callado. ¿Por qué no? Porque una vez más estos hombres tan miserables y débiles recurren a absolutos de que si alguien te dice algo feo en internet es si te quedas callado eres un sumiso de mierda y das debilidad. ¿O no? Tú solo ven eso, o sea, solo hay dos caminos. Tu silencio es ser sumiso, por lo tanto tienes que atacar de regreso. Solo así ve el mundo este señor. Es absurdo, absurdo. Oye, que son mujeres, pues no importa, pues que se ríe, se llevan. Pero en el caso de que son mujeres, es que pues cuando le dices que parecen ballenas, ahí hay un pedo, señor Ricardo, ¿sí? Porque ¿de dónde sacas estar atacando el físico cuando alguien te está diciendo que debes impuestos? Sí, tlali, ¿por qué te cae tan mal? Sí, tlali. No, porque no me baja de oligarca y ursulero. ¿Y no lo eres? ¿Y no lo eres, Ricardo? ¿Cómo? Y entonces tú te metes con... Ella inició, ¿eh? Ya empezó a estar justificado porque los dos tenemos siete años. Ah, no. Tienes siete años desde que tus huevos estaban pegados a tú. Ay, qué gracioso. Es muy real. Lo más pegado a tu p... posible porque, digo, ya se han estirado con los años. Perdóname ya. Iba a decir un chiste un poco fuerte, entonces lo tuve que bajar de tono, sí. Persona, te parece... Pues qué oligarca y ursulero, ¿no es personal? ¿Por qué lo tomas como personal? Ah, porque es verdad. Digo, porque si fue una mentira es como alguien más diciéndome mentiras, igual, pero cuando te pegan en el cocoro de que tú sabes en tu corazón que tus millones están a base de sufrir a la gente pobre al chingártelos con altos, altísimos intereses de pagos semanales, dices, oye, como que no está muy divertido, ¿verdad? Que me estén diciendo que soy un pinche oligarca, ursulero, clasista, déspota, racista inclusive y otras cosas horribles diciéndole a la gente por su color de piel, por cómo se ven, por cómo se visten, si tienen dinero o no tienen dinero, están jodidos o no y si están gordos o no. Pero en el modo en el que te ves, ¿te parece que es una manera de contestar? Se lo merece. Se lo merecen. Tonto yo. ¿Cómo lo ven? Segurísimo de sí misma parte. Pender, lo merecen. Es una terrible persona, güey. Qué mala persona es este señor, güey. ¿Por qué? Porque es fea. ¿Por qué? 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 ¿Qué le sucede, güey? Aparte ve la seguridad. Güey, tiene la carita de así como de perro regañado de Jacobo Wong igual. Como dice como como co-descendiente. Pues, ¿por qué? ¿Por qué los manda a ser pobres? Güey, qué seguridad, güey. Muy infantil. Es un niñote este señor si no se han dado cuenta. Es un poquito difícil de creer todo eso de que él solito levantó la Electra de su papá cuando su papá estaba lidiando el pedo legal de que no se las quitaran y él solo. Él lo ha dicho que su más grande logro en Electra para levantarle la quiebra fue limitar su catálogo de como... Dejo una aberración así como de güey, imagínate, 3,000 productos a 521 productos nada más. Y solo se enfocaban en esos. O eran de 521 productos solo vender 40. Eso fue lo que hizo para salvar el Electra hazme el pinche favor. Y no su papá, el que estaba arreglando el pedo legal de la deudota que tenía. Y por fuera. Ah, la culera ahí dentro y por fuera ya. Gracias, Ricardo. Qué bueno que lo aclaraste. Pero así somos el noventa y tantos por ciento de las mexicanas. Bueno, sí. Ah, ¿Gordas y feas? No. No, no sé. Asumo... No, ya, ya. O sea, ya. Fuera de broma me refiero a creo que Chance también está atacándole el color de piel diciendo que era morena. Por eso dijo eso Adela. Ah, y también se hace llamar Nepo Baby. Igual busques a Sam. No, él solito está consciente que es un miserable chico niño y ya. Sí, pero por dentro son mucho más agradables. ¿No te parece un poco que es...? Y se ríe, aparte de bien cosas ríes. O sea, es políticamente incorrecto. A ver, ya me dirás si tú eres por definición políticamente incorrecto. Siempre has sido rebelde. Parece niño regañado, güey. Parece niño en la dirección, güey. No creo que hay que hablar con la verdad, Adela. La verdad es una cosa bonita. Es una cosa... La verdad es una cosa bonita. Como aceptar que eres un usurero. No. Cosa bella. La verdad nos hace libres. Yo creo en la libertad. Creo en la verdad. Yo creo en el libre mercado, va a decir. Para que te dejen de chingar los gobernícolas con impuestos y tú puedes hacer tus mañotas y sigue explotando a gente para seguirte haciendo millonario. Entonces, cuando veo que una cosa no está bien o es una farsa o es una simulación, pues lo digo. Y eso a mucha gente no le gusta y dicen que es políticamente incorrecto. Las cosas como son, ¿no? O sea, tú dices las cosas como son y a la gente no le gusta escuchar verdades duras. Me pregunto si este discurso lo habremos escuchado antes. Con gente pelona, estafadora, pero sobre todo con un miserable que decía que dejaría a su pareja si llegara a engordar tantito hace como 20 minutos. ¿Verdad, Sam? ¿Tú lo recuerdas? Creo que lo acabas de editar hace como una hora. No. La gente tiene todo mal en la cabeza, bro. Y cuando llega un tío como yo, entonces como que el insubyacente es que lo políticamente correcto es decir mentiras. Hacerse pendejo y no. No, pues yo no me voy a hacer pendejo. ¿Qué piensan que soy pendejo? ¿Eh? ¿Tú piensas que yo soy un pendejo, Adela? No. ¿Y dónde sacas esto, güey? Tranquilo, lo estamos platicando. ¿Piensas que soy un estúpido? No, Adela. Las proyecciones, gente. Las proyecciones de la gente. es muy sencillo luego leer a las personas y a veces es más fácil de lo que creen. Sí. No, pegan el ojo, ábranlo bien y ya. Yo hubiera pensado que tú eres un hombre muy inteligente y tendrías una manera mucho mejor. Ay, Adela como mamá. Ya vieron Adela como meciéndole. Ricardo, recuerda que tú eres un hombre muy exitoso pero sobre todo muy inteligente. ¿Estás de acuerdo que la gente inteligente no anda diciéndole golf a otras mujeres solo porque te dijeron que eres sumamente exitoso en Twitter? Ajá. ¿Lo has pensado? Seve. Ay, mamá, pero no me hagas el dedo, ¿qué? Es inteligente de responder. ¿Y pa' todo público? Ay, Adela. Estamos en la arena coliseo. ¿Con quién? ¿Con quién te estás peleando, Ricardo? ¿Por qué es en la arena coliseo? ¿Con quién te estás peleando? Porque esto es un ring, güey, donde no te puedes escapar o que librar el conflicto es tan sencillo como ves tu pinche celular, ves la notificación y lo dejas otra vez en la mesa, güey. Y ya, ¿cuál coliseo? ¿Dónde está esta arena gigante donde estás tú metido contra el mundo? Anticapitalista, Ricardo. ¿Dónde está ese mundo? No, yo pongo una conversación. Perfectamente civilizada como la de ahorita. O nada más no me digas que soy un epobaby, aunque yo sí lo crea, pero si tú me lo dices yo me encabrono y ya. Y también puedo ser mucho más rudo, ¿no? Depende. Ricardo, yo no sé si a ti te convenga, te lata, te qué. Pues te han tildado de misógino, machista. Sí. ¿Qué estás sacando de todo esto, Ricardo? A ver, ¿qué estás sacando de todo esto para tu futura campaña política? ¿No crees que te estés dando más en la madre antes de que empiece siquiera? Claro que no. Claro que no. Sí, por supuesto. Al contrario, yo tengo un gran respeto y admiración por las mujeres. Yo amo a las mujeres. Lo que me caga son los putos. Perdóname, los des... A dos. A los remedos de mujer. Puta. No, ya hay dos. O sea, las que... Las que son hombres y se quieren hacer mujeres, no tengo ningún respeto por ellas. Oh, oh. Oh, oh. Y las que son mujeres y quieren hacerse hombres, pues están fuera... Fuera de base. Desvía... De base, ¿no? Hijo de eso. La gente tiene que aceptar su realidad como es y... Ajá. Es el pobre, ya lo hablamos. Yo trabajo con muchísimas mujeres y yo pienso que... Y a todas, y de todas ellas, solo nalgueo a las que tienen menos de 30 años. Oye, Lucy acaba de llegar a la oficina de pasante. Tiene 19, güey. Pues que ni modo... Todavía que no le pago, pero usted tiene la oportunidad de trabajar en la grande televisora tevasteca. Oye, tiene que ser algo al respecto. Oh, ¿ya viste? Twitter sí tiene catalogada la palabra desvío como un insulto a los homosexuales. Entonces, Sam, sí hay que censurar un poquito desvío. Pinches ojetas, güey, sus terminologías culuperomofóbicas, transfóbicas y demás. Que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Pero... Y hay que respetarlas en ese sentido. Pero, pero... ¿Dónde está el pero, Ricardo? ¿Dónde está el pero? Ya, la neta, ¿Dónde está el pero? ¿Esto es en serio? ¿Sabes también que no hemos tenido las mismas oportunidades? Claro que no, porque son situaciones diferentes. Ah, vean lo de J.P. Martínez. Decir, ¿no? O sea, no tuvieron las mismas oportunidades, pero son situaciones diferentes. ¿Qué dijo? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O sea, no tuvieron las mismas oportunidades, pero son circunstancias diferentes. Exacto. Exacto. Porque no tuvieron las mismas oportunidades que tú, por lo tanto, fueron circunstancias diferentes. diferentes, Ricardo. ¿A qué llegas con esto? No has dicho nada. No es esto un tema de la igualdad y la desigualdad. Ah, pero nos metamos en esos temas complejos. La canción de Natalia Jiménez que vi que la entrevistaste el otro día. Oye, ¿tú andas bien al pendiente de todo, Ricardo? ¿Cómo sabías que Adela había entrevistado a esta señorita que ni me acuerdo de su nombre y lo acabo de escuchar hace dos segundos? Yo tampoco. Este señor es un chismesón, es un chismoso de primera, perdónenme. Anda todo el día pegado a redes sociales en Twitter. O sea, sabe cosas que ni la gente que se dedica al salseo sabe. Pero el señor, es que lo que les digo, lo que siempre he criticado de él, o sea, es tan ocupado y un hombre de negocios y millonario que está todo el día trabajando, pero al mismo tiempo le da el tiempo para estarse peleando todos los días en Twitter, güey, con haters. No tiene sentido, güey. No tiene sentido, güey. No mames, soy yo, güey. Soy yo, pero bonito. Vale, va a paso, güey. Qué divertida es. Así es. Qué voz tiene, güey. Como que Adela creo que ya lo va a sacar de la plática de las mujeres, ¿no? Único de original. Adela, ¿ya vieron cómo está manipulándolo como mamá, güey? Sacándose frases de Animal Farm, de Granja Animal, del libro de George Orwell. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Frase de George Orwell, real. No somos más iguales, somos todos diferentes. No está entendiendo. El señor culto, el señor Salinas culto, ¿cómo lo ven? Nunca, nunca detectó que se lo están chamaqueando con una frase de George Orwell. Así es, damas y caballeros. Con ustedes, el ego. De Salinas pliego, güey. Espérame tantito. Para nada, estoy verificando que sí sea el libro de George Orwell, güey. Yo tengo la habilidad de la retrospectiva, querido Ricardo. Entonces, yo, antes de que se publique este clip, puedo ver si tengo razón antes de escupir mis tonterías. Y eso es un poder que ni siquiera lo uso siempre, güey. Es de George Orwell. Es correcto, ya lo sabía, para nada dudé. Y unos nacemos con muchas oportunidades y otros no. Ajá, ¿y luego qué? Pero, no digas un pero. Ya, está bien, así. ¿Y qué crees? A ver. Searches for life. Ok. Hijo de su madre. Digo, ya no me sorprende porque obviamente ya quedó muy en claro que esta persona es una caca humana, ¿no? Es como un pedazo de caca gigante con la forma de una persona, ¿no? Pero sí dijo así, o sea, en efecto, hay personas que tienen menos oportunidades que otras, pero adivina qué. Así es la puta vida, bro. Así es la vida, entonces, ¿qué vas a hacer de llorar? Eso es lo que dijo, ¿ok? Sí, por si no agarraron el pedo. No le puede hacer nada al respecto. Bueno, porque no le conviene al señor. Al señor obviamente no quiere que cambien las cosas porque no le conviene que cambien las cosas. No le conviene que sus empleados pasen de trabajar más de 50 horas a la semana a que ahora solo trabajen 40. Claramente no le entienden porque es pérdida, es porque es contratar ahora a otra persona por cada cuatro empleados que tiene. O sea, chingo de sueldo a los pendejos, entonces no. Afortunadamente, lo único que nos pueden mantener un poco más tranquilos es que si algo nos ha enseñado la historia, la única cosa que hay, algo predecible, es que hay un constante cambio y es lo único que nos podemos sostener a que eventualmente las cosas, para bien o para mal, terminarán cambiando, señor Salinas. Creo que usted, un hombre tan culto e inteligente, lo debe de saber. ¡Son mamadas! O sea, no es que sea justo o injusto. O sea, es naturaleza humana, ¿no? Realista. En el Congo, ¿qué oportunidades tienes? Pues te la pelaste exactamente, vas a ser explotado toda tu vida, ganando un dólar a la semana. En pocas. O si necesites en el Catepec, pues tienes más que en el Congo. Ah, entonces no llores en Catepec. Sin Yolanda Mari Carmen. Pues si naciste en el PEDEGAL tienes más que en el Catepec. Entonces háblame de esta prosperidad incluyente. ¡Claro! A ver, háblame de... El chiste es que lo bonito de los seres humanos es que todos somos diferentes. Y actuando en libertad. Sí, de morir. Podemos inventar cosas, adaptar. Estas personas promueven la libertad o te venden esto de que ser libres hay que buscar nuestra libertad promoviendo el anarcocapitalismo. O sea, una anarquía basada, quien tiene más dinero va a ser el que lidera. Y no está divertido, no crean que suena chido porque es básicamente que todos los servicios que tenemos, imagínense, de por sí, se va a convertir en privado. Todos los servicios que tengamos públicos se volverán privados. Entonces ahora imagínense el sistema, el metro se volverá privado. Pasa de costar 5 pesos porque está subsidiado, de hecho, para que la gente lo pueda seguir costeando. De 5 pesos podrá dispararse el precio del metro hasta 200 pesos, güey, por subirte 100 o más. O lo que le quieran poner básicamente, ¿por qué? Y hasta se podrá volver un servicio extremadamente exclusivo y se podrá volver VIP por lo mismo. ¿Por qué? Porque si se privatiza el transporte público, solo únicamente hablando del metro, para este ejemplo del narcocapitalismo, y se va a una empresa privada y en este caso muy sencillamente se apoderá del monopolio del transporte público que era público en la Ciudad de México y solo hay manera de moverte eficientemente en el metro, ellos pueden ponerle el precio que quieran, el que quieran, porque no tienen competencia y no tienen ningún estado o algo más que los regule y los limite a no hacer ese tipo de pasajes de ver con la gente que necesita eso para vivir y irse a moverse para trabajar. Eso solo es un ejemplo. Pero imagínense eso con la medicina, con las pinches botellas de agua, wey. Todo, todo al volverse privatizado y sin ningún tipo de regulación podrían ya solo se inflar en los precios a lo que decida el dueño de la empresa. Y solo la poca gente como Ricardo Salinas, pliego, por eso no le molesta, que podría costear esta elevación de precios y que privatice. Imagínate la seguridad. Imagínate que la policía ahora sea privada y que sea de quien sea el mayor donante porque ya no es el Estado y quien le está pagando a los policías. Probablemente tengamos policías que existan mucho más tecnológicos y con mejores sueldos y que no sean corruptos, pero al final son los dueños, son empleados, los policías pasan a ser empleados de una persona, un, por ejemplo, Salinas Pliego. Quisieras que la policía que está encargada de encerrarte o de implantarte cosas o reinar tu vida y esté encargada de tu seguridad fuese empleados y que su jefe fuera Salinas Pliego. Ese es el futuro que propone este señor. No está nada bonito. Híjole, la neta yo no pensé que fuera a evolucionar algo tan horrible. Yo pensé que iba a ser algo solo como las mujeres y luego Adele iba a cambiar el tema con lo de Derbez. Generar innovaciones. No todos tenemos y de prosperar. ¿Qué hacer? Such is life. ¿Cómo hacer? Tú hablas mucho de la educación. Quitar obstáculos. Ah, o sea, ya hay solución. Solución a este pinche magno evento de problema complicadísimo que es resolver la desigualdad social en México, por lo menos. Quitemos obstáculos. Quitamos obstáculos, sí. Quitar obstáculos. Ya es así, Nervana. O sea, a ver, sencillo, sí. Respiremos porque sí estás a punto de decir una hipermamada. El tema de la injusticia de la desigualdad es algo absoluto, pues es que así es. La desigualdad existe. Y seguiría existiendo. En todo el mundo. Entonces vamos a quitarnos de pender. Vamos a quitarnos de pender. Si acertemos, que vas a ser pobre, pobre y ya. No lo sé. Es que deberías ser todos iguales. Pues no. ¿Sabes dónde somos todos iguales? En una cárcel. Tampoco. Tampoco, Ricardo, porque quien tiene dinero en la cárcel no lo tratan igual. También otro pequeño error ahí en tu razonamiento de lógica, perdóneme usted. No, no, no. No, no. Debemos buscar la diversidad en todo sentido. Y la diversidad es desigualdad. Gran lógica. Bueno, es que si viviéramos todos comunistas, digo, no sé si se dan cuenta, fue una crítica al comunismo. Si fuéramos todos iguales, pues nada, sería igual. ¿Tiene sentido o no? ¿Se acuerdan cuando Síndrome me dijo si todos somos súper ya nadie lo es? Por eso. Si todos fuéramos iguales, ya nadie será millonario. Yo, ¿para qué quiero ese pinche futuro? Ah, bueno, ya que es suficiente, ¿no? Ya, luego, ya, luego, ya, luego. Ah, sí se besaron. ¿Qué andan diciendo que no se besaron? Hasta levantó la patita, güey. Así como de patito enamorado como en Chicken Little, güey. Ah, porque ya se besaron más de una vez, sí, pero sí le dio el beso. Es que, ¿saben qué? Eso es lo que me encabrona, que en Twitter, como fue lo de Ricardo Salinas, solo agarran 30 segundos lo de Barba de Regil, 30 segundos lo que hizo el ofunado. Y digo, obviamente es lo más llamativo, pero si le das el contexto por lo menos a lo de Barba de Regil que estaba hablando de su padre y cómo evolucionó eso a lo muerto y bla, 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 pues tiene un poquito más de color. Y entiendes que no se sacó de contexto sin nada, o sea, que sí estás viendo el contexto entero que era que no sabía es que si él no se puede dejar por sus haters, porque si no sería sumiso, o sea, tiene esa idea de machito tonto y por eso habló se siente tan amenazado con mujeres que lo critican porque son mujeres y aparte por eso las contrataca con el físico porque no tiene con qué más contestarle. Y aquí igual yo empecé a ver el clip a partir de aquí, de este, a partir de este momento, o sea, ya después de ver, ya me acuerdo que esto fue lo que solo se estaba viralizando, esto, y que sí parece que en efecto ya no quiere que le dé besos, pero ya vimos que se habían dado un besote y es más como de ya, suficiente. Otro. Ya para, ya para, ya. Gran clip, grandes noticias esta semana, Barbara Gil, Ricardo Solías Piego y este besito con el señor P, doble P, double penis bro. Chicas, chicos, los quiero mucho, nos vemos mañana y si no, les aviso por Instagram. Les quiero mucho, les mando muchos besotes, esperen este clip, este clip va a estar bueno, ¿verdad? No. Claro que no. Bye bye. Chau.